¿Qué tal amigos de las redes sociales y de noticias de Chiapas en línea? Muy buenos días, este sábado a primeras horas de la mañana se dio el reporte a los números de emergencias en donde pues se indicaba la localización de un vehículo del servicio particular en el cual se encuentra en el interior de esta unidad una persona del sexo masculino de alrededor de 35 años de edad, en el cual pues se reportaron varias detonaciones de armas de fuego en esta dirección sobre lo que es la 11 Avenida Norte y 25 Calle Oriente en el municipio de Tapachula en donde pues ya se encuentran las autoridades policíacas realizando las diligencias correspondientes para iniciar con las investigaciones de manera preliminar según versiones de curiosos indican que fue en horas de la madrugada cuando sujetos pues desconocidos a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima que circulaba a bordo de este vehículo de color rojo del servicio particular con placas de chiapas, el cual pues se iniciaron las detonaciones en contra de su persona impactando las ojivas o los impactos de bala en lo que es en el vehículo, en el parabrisas y asimismo del lado del conductor, en el vidrio del lado del conductor el cual pues la persona que conducía esta unidad quedó en el interior de la unidad con impactos de arma de fuego perdiendo la vida casi de manera instantánea se encuentra recostado en el interior de este vehículo hasta el momento se desconoce su identidad ya están elementos de servicios periciales realizando las diligencias correspondientes pues para comenzar con las investigaciones el reporte que tenemos en esta mañana de sábado a la altura de la que es la 11 Norte y 25 Calle Oriente del municipio de Tapachula informando para noticias de Chiapas en línea Pedro Monzón